Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Juscaus 2 Juscaus, Juscaus, que maza Y mirad donde vamos a ir, mirad, onda Mirad, allí veis, al fondo, allí donde estoy disparando Veis el dirigible de las biches, así que fijaos a la altura que estamos, vamos a ir a la gran montaña helada El punto más alto, creo que es esta el punto más alto, si no es esa, porque tiene dos picos Y vamos a ir a la gran montaña nevada, a ver si, a ver que encontramos en la cima Creo que te daban un logro por subir a la cima, a la cima, a cima, a cima, el pico más alto del juego Uy, te daban un logro Estaba, oh, ahí hay una base militar A ver si sale en el mapa Pues sí, ahora mismo la conquistamos Primero subimos, luego conquistamos Qué rara es, ¿no? Está ahí como pegada en la pared Oh, es un pueblo, creo que es un pueblo No es base militar Allí sí que puede que haya una base militar detrás de la montaña Oh Justo en el atardecer Qué bonito Qué bonito, Dios mío Yo creo que ya tengo el logro Así que no me darán nada No me darán nada, pero había un objeto Recuerdo que había un objeto Sal del helicóptero Oh, oh, oh ¡El helicóptero! Hola Mira, calavera Mira, mamá Mira En la cima del mundo Otra vez Había escuchado lo que he dicho En la cima del mundo Otra vez Esta vez que Este sí era el punto más alto Aquel Dios, quería apuntar Aquel En un trozo más bajo Estamos en la cima del mundo A ver ¡Uh! Pedazo de torre hay ahí, ¿no? Pero ahí Hay una misión Que creo que voy a hacer Esta Cielos Despejados Venga Vamos a hacer Una misión Una misión secundaria ¡Oh! No me pegaré un Castañazo contra el suelo Y la altura de caída A 300 metros 350 Otro cientos ¡Otro cientos cincuenta! ¡Ya no! No me arriesgo más No me arriesgo llegar a los 500 Aquí hay una cajita De dineros A ver Vamos a hacer esta misión Activar A ver qué me dicen Mi mercenario revolucionario ¿Eh? ¿Qué pasa? Quiero que nos ayudes a desprogramar un ordenador de una base militar Bueno Sus malditos radares y misiles Tierra Mola Están dificultando enormemente el contrabando por ciertas rutas ¿Nos ayudarás? No Me dan Munición De un arma que ya tengo llena Vale Esa base militar No me dan ningún vehículo Para acercarme Cago en la leche Muchas armas pero poco vehículo Ya veo Ya Tendré que ir entonces En mis superparacaídas ¡Uah! ¡Oh! Un coronel Coronel Ismar Llanto Esos tíos Son muchísimo más fuertes Son como los Jefes ¡Ahí está! Desprogramalo para que sus misiles tierra-aire No molesten a nuestros aviones Vale, vale Los coroneles son Tíos Muy, 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 muy fuertes Que hay en cada base Y que Finalmente Mira Está rodeado Y ves el soldado normal Y ves el coronel Que es dos metros más alto Pero yo creo que con un par de tiros en la cabeza Lo reviento Lo malo es que tengo que bajar ahí Que hijo de verdad me ha visto Un tirito en la cabeza Con el revólver Que es De las armas más potentes del juego ¡Uy! No lo he matado Tío Joder Me matan ¡Granada! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Granada! Joder tío Voy a tener que sacar Artillería un poco más pesada Necesito curarme Cúrate Perfecto Joder tío Tengo que darle En la misma cabeza Tío Muy difícil Todo bien aquí Voy a sacar la escopeta Esta sí que es la arma más potente del juego Mira, 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 mira Venga, chaval Toma por saco Brutal Esta escopeta es brutal ¡El colonel! Mira, no le hago nada No le hago nada Le he pegado dos tiros Y no le ha rozado A ver Explosivo activado A ver si esto le hace algo o no ¿Dónde está? Aquí C4 Eso ya creo que sí, eh Eso ya creo que sí Te hace algo, amigo Mira, matando desde el aire Toma, toma Toma ¡Oh, qué buena! Venga, hombre Que te pides Voy a desactivar el portátil ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Que tiraco X, B, A, X, A, I, A, B Completada Desprogramando Esperemos que no vengan tanques ¡Mierda, tío! ¿Pero por qué digo nada? ¿Por qué coño digo nada? Tiro el C4 Tiro el C4 Joder, y no le toco Sí, sí, sí Le he hecho Le he hecho pupita, eh Le he hecho pupita Me quedo el C4 ¡Wow! ¡Mirad el helicóptero! ¡Y! ¡Uf! ¡Toma! He programado los misiles en contra de él Y lo han reventado Toma ¿Quién falta por aquí? Vamos a despejar los últimos ¡Tú, piñata! ¡Piñata! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Aquí otra cajita ¡Uf! ¡Y! Bueno, gente Pues hasta aquí el gameplay de hoy Con las Misiones ¿Quién falta por aquí? Hombre, ¿qué falta? Solo queda uno Uno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Favoritos Ponedme en los comentarios Si os gusta el juego Y si queréis más vídeos Hoy Hoy, hoy, hoy Qué pena Ni a que haber cogido esto Para matar al coronel ¡Coronel! ¡Aaah! Y nada Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!